Uno se devierte bailando, otro jugando, otro con solidaridad, otro luchando, sigue, esa es la vida. Y es muy interesante, porque finalmente el carnaval es la integración de toda Bolivia. El carnaval en Bolivia se concentra en el departamento de Oruro. Oruro del alma, con su carnaval de la vida, todos concentrados, tantas delegaciones vienen a compartir las bandas, impresionante. Anoche estaba viendo la parte de la linchada del carnaval, me hizo recorrer los tiempos de trompetista. El 77, estaría con mis, a ver, 16, 17 años, con la banda imperial. Y hasta ahí, la mejor banda era Pagador. Había una alianza de Corki, Pagador de la zona del occidente. Aparece imperial, puros jovencitos. Y la gente que comentaba, de imperial, son hijos del Pagador. Ahora el famoso Popó, otras bandas, respetamos, saludamos. Popó internacional, impresionante. Y tocamos con Ferraro y Gessi, no tomamos cerveza, no había chicha. Chamos, chicos del colegio, con la banda imperial. Y dejan recuerdos, fue eso. Es una linda historia. En el 77, 78, el cuartel, 79, después de cualquier cuartel, volví a tocar en la imperial. Y abscovecís, después del cuartel, tomando cerveza, toda una aventura. Y una vez mi papá dijo, tú, en la banda, tomando cerveza. Se llevó la trompeta de Oruro a Orinoc, que es el centro. Ahí terminó ser músico. 80, y venimos a Chaparra a comprar terreno, nos quedamos aquí.